Hola, buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos en esta ocasión a otro vídeo más reaccionando a vídeos de terror. En esta ocasión vamos a reaccionar a vídeos del canal Social House Films, ya hemos reaccionado alguna que otra vez por aquí por el canal, algún que otro vídeo de este canal, la verdad es que son cortos muy currados, que suelen dar bastante miedete y demás, así que vamos a ver si hoy de nuevo vuelven a estar a la altura, ya sabéis que tendréis el canal como siempre abajo en la descripción del creador de estos vídeos, así que sin más aprovecho para deciros que si os molan este tipo de vídeos de terror, este tipo de vídeos de reacciones y demás, solo tenéis que apoyar el vídeo con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribiros al canal si no lo estáis y traeremos por supuesto más contenido de este estilo por aquí, así que sin más, vamos para allá, let's go. Ok gente, vamos con el primero, se titula Cabeza de Cama o Cabecero de Cama o algo así, ¿vale? Película corta de terror como estáis leyendo arriba, dura dos minutillos y medio, no es muy larga, así que vamos a ver si da miedete o no, ¿no? Let's go. ¡Túy! 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 ¡Qué mal rollo! ¿Tú te imaginas? ¡Túy! 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 habría algo detrás, ¿eh? Pero no. Sí, me iba a meter yo en esa cama, ¿sabes? Después de eso. Se viene susto. ¡Oh! ¡Oh, se ha visto oscuro eso! ¡Dios! ¡Hostia, tú! Ha durado un poco la chica viva, ¿eh? ¡Joder, tú! Yo me lo esperaba que saliese así de golpe. Claro, el vídeo dura dos minutos y medio, ¿no? ¡Hostia! Pasa que luego te pones a ver el vídeo y se te olvida y... ¡Puf! Mal rollete, ¿eh? Ok, gente. El siguiente. ASMR. Película corta de terror. Cinco minutillos veintidós. Del mismo canal. Y bienvenido a Murmur. Hoy, ¿verdad? We're going on a very special journey. To a place very few will ever go. So, are you ready to give yourself over to the depths of relaxation? To begin, please, shut down all... Siempre suele ser la misma actriz la que sale... ...en los vídeos de este canal. Feel yourself in silence. Feel yourself in silence. He dicho que se quede en silencio. ¿Recuerdas cuando eras joven y maravillosa? ¿De qué? The skin was so fresh... ...that you could taste it... y 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 mal rollero eh ahora sí me quedo con el primero locos el primero me mola más pero habéis visto la cara ahí todo deforme mal rollo ¿no? Dios que mal rollo tú Dios igualmente me quedo con el primero locos sin duda este da mucho mal rollete de hecho en el final ahí cuando grita se me han puesto un poquito lo que son los pelos de punta pero aún así ostras me estaba hasta relajando y todo eh al inicio es lo bueno de que sea una mezcla con smr y terror igualmente es lo que os digo el primero es como más impactante por eso así como de repente y tal este ya el momento que apagó la vela ya empezó a subir el tono ya me lo veía venir sabes pero bueno no está mal está chulo también vamos a ver otro ok gente pues para terminar vamos a ver este otro vídeo el maniquí 7 minutos 12 segundos veremos el mismo creador que los dos anteriores de momento me quedo con el primero vale vamos a ver si este lo supera o no miedete no vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver oh que susto me has dado me cago en todo dios Hey Emily, it's me I just got home And your door was open So I saw that you have all these sheets and things Around your furniture And of course I saw that Tall Thing In your room Do you have anything that you want to tell me? Just keep in mind that if you're moving out You need to give me 30 days notice Give me a call back Okay Alright, bye Ha llamado parece ser que a la dueña De todas esas cosas Do you know why don't they do that? Would you like it or not? Do you know about what the ground is that how Do you know whether the ground BBC is open se ha movido se está moviendo se ha movido se ha movido se está más cerca ahora, ¿no? se ha movido se ha movido se ha movido se ha movido se está moviendo se está moviendo buah, qué mal rollo, ¿eh? se ha movido se ha movido se ha movido adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Brutal, brutal Brutal Gente, pues mi top Del vídeo sería Primero la del Cabeza Cama, segundo este Y tercero la ASMR Las tres han sido muy buenas Pero ese es mi top, dejadme abajo En los comentarios cuál es el vuestro Vale, gente, así que por aquí vamos a ir dejando Este nuevo vídeo de reacción a tres Vídeos de terror, muy muy guapos Ya sabéis que tenéis el vídeo, el canal Del creador con todos los vídeos Abajo en la descripción Y nos vemos en la siguiente Con más y mejor, ya lo sabéis Un saludo a todos y Genuine en uno de tres Y hasta la siguiente, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!